Ok, ahora estamos manejando en mi carro alquilado y aquí tenemos el chauffeur guardaespaldas Javier. Estamos por todo héroe, para que ella vea que no es la única que maneja. ¡Noooo! Giselle es tremenda, ella si sabe manejar moto y todo. Tiene la patica caliente. Si, ella corre. Esto es el Lexus de nosotros aquí exilados, un Lexus. S4000. Un Baja Panty aquí. Un Baja Panty. Con sonido... Stereo. Con Stereo System. Mira Kenwood. 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 Ya se me estaba olvidando el inglés hablando español nada más. Se me estaba olvidando el inglés. En las luces de aquí. En las luces de aquí. En las luces de aquí. Y aquí estamos pasando el Stereo y hay un carro de los antiguos. ¿Qué es eso? La ciudad deportiva. Ciudad deportiva. Y ya estamos en la rotunda. Están sentadas. Falla que sigan las luces de la fever. En las luces de lastía. Agustinamos pausa... Ya estamos en la espada. Que estén tolo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!